Yo creo que hay que hablar sí o sí, sobre todo en la época que tú estuviste, de Marcelo Bielsa. Para mí cambia totalmente la idea del Athletic. Siempre se nos decía que éramos los típicos de patapum para arriba, a defender, a encerrarse. Y llega este loco, como él bien se denomina, y cambia totalmente la filosofía, cambia el juego. Y se empieza a ver un Athletic súper competitivo, que jugaba todo el mundo de tú a tú. Y bueno, te iba a preguntar cómo fue desde dentro, si ya desde fuera a nosotros, a los aficionados, nos dejó impresionados cómo se vivió desde dentro ese cambio. Y si recuerdas alguna anécdota así con Marcelo que se pudiese contar como tal, a lo mejor, bueno. Sí, 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 ahora pensaré, pero sí que es cierto que hubo un cambio de chip, pero en todo. O sea, en la forma de entrenar, Marcelo entrenó todo muy analítico, él es un estudioso del fútbol. Él estudia cada partido que pasa, no solo en la Liga Española, sino en todas las ligas. Es un 24-7 pensando y viendo fútbol y analizando fútbol. Entonces, como hace es, él ve los partidos, ve por qué pasan los goles, por qué pasan las cosas. Eso lo desgrana y lo lleva a un ejercicio. Entonces, siempre entrenas sobre situaciones que ocurren, cosas que se le ocurran a él. Y le puede llamar a una jugada el nombre del jugador. Oye, pues me acuerdo uno que era Arroba Rena Riquelme. Pues era una jugada que hacía Arroba Rena con Riquelme, que era una parte tal. Y luego eso lo desgrana de una acción de un partido y eso luego lo entrenas. Entonces, ya la forma de trabajar y la forma de entrenar es completamente diferente de, entre comillas, lo habitual que es, oye, pues unas posesiones con objetivos, juego corto, rondos, tácticamente una salida de balón, donde apretamos, que si bloque alto, bloque bajo, bloque medio, tal. Y bueno, poder trabajar eso, ¿no? Como hace la mayoría de los entrenadores. Marcelo es totalmente diferente. Y luego sí que también notamos ese cambio de chip, ¿no? Nosotros nos veíamos físicamente muy preparados. También las palizas que nos pegaba eran de estudio. O sea, hubo entrenamientos de tres horas. A tres horas. Y hay una anécdota, mira, que decías de Ferguson, cuando jugamos el partido de Old Trafford, que ganamos 2-3. Decía, si yo hago el entrenamiento que he visto hacer a estos chicos en Manchester un día antes del partido, de mis jugadores no juego a ninguno. O sea, íbamos allí y un día antes del partido podíamos estar dos horas y media en el campo. Pero no dos horas y media de finalización. No, no, no. Hacíamos táctica, hacíamos pressing, como teníamos que apretar. Claro, él ya decía, pues, oye, mira, analizaba y decía, tenemos que apretar de esta manera porque queremos que salga el balón por el lateral derecho. Porque nos viene mejor a nosotros en este partido. Y hacíamos todo, cambiábamos todo para forzar que la salida fuera por el lateral derecho. Por ejemplo, entonces era muy, muy intenso, pero es un entrenador que la capacidad que tiene de análisis, de convencerte de que eres capaz de ganar al Barcelona, al Real Madrid. Yo creo que eso es el cambio de chip que hubo. Y luego es que él te analizaba el partido y es que lo que decía pasaba. Es que lo que decía pasaba. Entonces, claro, te veías como muy preparado y dices, no, es que yo sé que ahora el Barça, si hacemos esto, va a tener problemas y va a pasar esto, ¿sabes? Y es que pasaba. Y luego, si no pasaba, tenía la capacidad o cambiaba algo, tenía la capacidad de, en el descanso, cambiarlo. O en el momento, te decía y decir, oye, mira, cambia. Como se ha visto muchas veces, que Marcelo Bielsa saca uno y en el minuto 20, fuera. Fuera. Y no tiene ningún problema. No lo hace por algo personal y tú lo tienes que tomar. Ahí tienes que ser fuerte de mente y decir que no lo hace por hacerte un mal, sino porque él lo ve y dice, no, no, es que estoy teniendo un problema aquí. Lo tengo que subsanar y no voy a esperar hasta el 45. Si lo puedo hacer en el minuto 23, lo hago mejor. Y jugadores también que han salido en el descanso, que en el minuto 60 están fuera. ¿Entiendes? Porque ha tenido una amarilla, porque no lo ve que ha entrado o que no está captando lo que está pasando en el partido. Y la verdad que aprendí mucho, la verdad.